¿Qué oye señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco Y yo soy Aili Y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno gente, en este video vamos a probar la bebida que sabe a café, pero Pero no es café, así dice aquí ¿No es café? Sí, así dice, ahí dice, espérate, quiero ver que se mire bien, ahí dice La bebida que sabe a café, pero no es café O sea, este es un café instantáneo, sí es café instantáneo Pero miren, ahí aparece el dibujito Ah, de ocre Ahí aparece el dibujito, ¿ven? ¿Qué dice aquí? Dice, este café es una de las bebidas más consumidas en el mundo Por su aroma y sabor, es ideal para las personas que les afecta la cafeína O sea que este café está libre de cafeína O sea, es una bebida que sabe a café, pero lo sacan de El ocre El ocre, ajá, o la ocra le dicen también, ocra o ocre Así que lo vamos a probar gente, yo nunca lo he probado ¿Pero a esto le han de echar café? No, es que no le echan café, por eso dice libre de cafeína Para las personas que Para las personas que no consumen cafeína que les hace daño Para el corazoncito, para la ansiedad Tienen que tomar de este Yo pensaba que solo lo hacían aquí en El Salvador 100% salvadoreño Dice, aquí lo han de hacer y lo han de estribuir O lo hacen también en algunas otras partes Porque dice aquí que, o sea El más vendido Pero aman su sabor, dice O sea, yo estoy dudoso de como ya probé el café de maíz Si se siente como un saborcito a café Porque como que se quema el maíz Pero también se le siente sabor a maíz Al café de maíz que hicimos la vez pasada Pero este Yo siento que dicen que este sí sabe a café Pero nunca lo he probado ¿Usted sí? No Vaya, nunca lo he probado también la Elie Mi sogra también lo va a probar Cuando lo hagamos le vamos a dar Así que aquí estamos haciendo ya Ya pusimos el agua Usted ya está hirviendo Y la Elie ya tiene aquí las tacitas preparadas Para echar el café Gente, es que sí tengo curiosidad No sé por qué tengo tanta curiosidad de probar esto Mire, ahí está el dibujito de los ocres Yo estos ocres solo me los he comido así como en Cocidos con limón Cocidos con limón Acabas, ancochados Son bien ricos, gente Pero así nunca O sea, pero este es café Nada más de O sea, esto se saca de las semillas Nada más Creo que como que se Se tuesta Ah, sí, en el sol Mil marinos Y luego se tuesta Ah, sí Porque esto es como Como trae lechita adentro Ajá Ajá Como digo Entonces Lo vamos a probar, gente El agüita ya está Hirviendo Y ¿Crees que te va a gustar? No sé Si sabe a café, sí Solo que lo que he visto es que El café Las bolsitas Digamos del otro instantáneo Este se supone que es instantáneo Miren Ahí dice, ve Café instantáneo Yo pensé que servía Pero era de chingaste Como le decimos aquí Pero no Ábralo, mi amor Va, hola Sí Es muy grave Este pedazo ¿Por qué? Ay, miren, gente La vieja confiable Así abrimos las cosas Aquí en El Salvador ¿Y qué? ¿Y qué tal? Gente, huele bien rico A café de oro A puro café de oro What the fuck Si huele a puro café ¿Por eso? No, quizás café Nos vendieron a nosotros Es que le han de echar café Miren, es Ajá, es sabor No, no Es que no le echan Porque imagínate Que tal Alguna gente Es alérgica a la cafeína Y le dicen Este es libre de cafeína Y se lo va a tomar todo Imagínate Le hace daño No puede ¿Va que no? Es que no le echan O sea, es de puro, puro, puro Puro Pero yo siento que está pequeño Para dos dólares O sea, sí está bien Porque ha de costar Hacer este café Ha de costar Por eso es que lo dan así El agua ya está ¿Y hay café más caro, puro? Sí El Juan Valdés Vale como ocho dólares La libra Ajá, también Y el Pacamara Vale como doce dólares La libra Pacamara es súper rico Gente, ya lo he probado Se sientan la lengüita Vaya gente Ya estuvo el agüita Y aquí están ya las ¿Cómo se llaman? Yo siempre sonriente Como siempre Vaya Vaya Le vas a echar cucharadas Nada más Ah, miren ve Así Una, sí, sí Yo creo que hasta mucho Fíjate ¿Por qué mucho? Porque sí Porque no sabemos Cómo va a ser de fuerte Vaya Ajá Así ya Miren ve Sí se tiene que deshacer Se mira algo chingastudo Pero Creo que pues Se tiene que deshacer Así que Mi amor Echemos el agua Ah Va Era instantáneo Seguro que era instantáneo No sé Vos dijiste Vamos a menear los otros Mene y ropa Y si era chingaste Lo teníamos que poner a coser Lo ponen mejor Pero es que si de una bolsita dice instantáneo ¿Por qué? Porque así es Sí, es porque igual que los capitalistas Ay no gente Es que sí trae el boladito ese ¿Cuál boladito? ¿Qué pasa? ¿Te gusta el boladito? ¿De cero no era Intastáneo ¿No era cómo? Intastáneo Intastáneo Instantáneo Café de ocraba Mi amor De ocre Ajá Eso queríamos decir También porque yo no sé Si era instantáneo Ahí decía instantáneo Aquí en la bolsa Dice instantáneo Pero no sabemos Si instantáneo No es instantáneo Porque Porque el café instantáneo O sea Algunos sí No queda O sea Mire pues Se la quedó chingaste Pero igual Cuando uno lo cuece Queda chingaste Pero no lo cuela No Ahí hay que en la jarrilla Queda el chingaste Pero Ya lo vamos a probar Gente Tengo mucha curiosidad De probarlo Mi amor No seas cochina Mi amor Lo que estamos viendo Es que como que tiene Como que tiene grasita Ajá Es como bien chocolatoso O sea Porque Es como Ajá El chocolate Tiene como Como Grasita Se le mira No sabemos Como Todo es así Ajá No sabemos Como harán este café Si lo hacen Con algún Manteca Podría ser O no sabemos Aceitillo Ajá Todo tiene aceitillo Sí Pero bien Así lo vamos a Tomar No vayan a pensar Que las tazas Tenían algo No gente No No Aquí se cayó Mira ahí también Ajá Mira Pero ahorita Lo vamos a probar Vamos a llevar uno A la suegra También Ajá Porque la suegra Si ya lo probaron Dice A ver si Es el mismo sabor Del que ella ya probó Miren que A la suegra Si se preguntan Por qué le llevamos En esto Es porque En vaso Le gusta Y a tomar café Y ¿Cuál es el mío Este? Cualquiera Vámonos Véngase La Eli compró pan Mi mami Mi mami lo compró Ahí está el café Dijimos que A la suegra Le gusta el vaso Ajá Le gusta el vaso Preguntar Es el mismo sabor Cuando usted lo probó Así es Este mismo sabor El mismo sabor Mira pues Así es Mira hoy Si se le mira más Mira Pero es así Mira voy a mostrar Del pancito Es como aceite Quizás con Lo muelen Con Manteca O algo No Lo he molido Así 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 Ah pues La misma semilla Trae en esto La misma semilla Ajá Vaya lo voy a probar Yo no lo he probado Solo he probado El café es de maíz Yo no lo he probado Es más bueno Quizás Huele igual que el de maíz Es más bueno Pruébelo No lo quiero probar Vaya aquí está el espejo Eileen este era mi café Sí Sí De este Ah sí Quiero ver Ah Viste que se ponen a asolearla Hola Este es el que pone Ahí pone Enseñar la vainita Aquí está Este es el ocre Venga Huela pero que duro Se hizo la semilla Porque cuando estaba tierno Pero se hace del café Se puesta la semilla Por eso se ve así Ajá Pero el café se hace De la ocra Más sazona Sí Se deja en el caldo Así tiene que estar suca Tiene que estar bien sazona O sea no tierna Tierna no sirve quizás No Ahí son las para comer Miren Esta es la ocra Ya digamos Asoleada Ajá Y después se le saca la semilla Y se pone a tostar Y después se muele Se muele y ya se prepara el café Y por eso es caro Porque cuesta hacerlo Cuesta Y esto no hay todo el tiempo No Está chivo Pero vamos a probar Vamos a probar Esto voladito Y bien Vean como lo van a tostar Porque no solamente Lo van a tirar Y ya van a poner fuego Y que es fuego lento Yo en un video Le voy a enseñar Proceso Como lo vamos a hacer Lo voy a llamar No tiene sabor a café No nos ha tostado No nos ha tostado Pero es dulcita la semillita Pero pruebe bien el café La Eli probó eso Se siente feo El sabor de las semillitas Está bien bueno el pan Pero yo pensé que iba a tener Como el sabor igual al de café Pero no Este es bien rico Este es bien rico No lo vas a tratar Por favor Es que a mí no me gusta el pan Tápalo Ve a este si le gusta el sabor Está bueno ese también Porque nada Este café Este café Es bueno para Las personas que no toman cafeína Porque el café Le echa mucha cafeína Entonces cuando usted haga De ese café Que no sé hasta cuándo Ya lo voy a hacer hoy en esta tía Y le voy a llamar Para que vea el proceso Y lo apruebe A ver Ya probó este A ver si queda igual Dice usted Queda Hazte un poquito más Rico Queda como este Lo hacen para vender Ya No sé qué Pero queda súper rico El café No me recuerdo Si la he probado ¿Por qué te reí? Es que miren Pues yo vi Este café allá En el volcán Y donde decía Allí La única bebida Que sabe al café Pero no es café ¿Qué pasó? No No Pero se han equivocado Porque también El café de maíz Sabe a café Y no es café Pero yo siento Que el de maíz Se siente como más Se le siente Como atol También No Depende como le cueste Siento que Casi igual Está el del maíz Que hizo Yo el olor Si le siento igual Yo el sabor El olor El olor El olor El olor a café de oro Le siento yo Quiero ver No Como al maíz Como al maíz Está bueno Yo sé que quiere abrir Ese otro pan Mi amor Ábralo No Ni me recordaba Ese pan ya Fija Ese pan es bien Ábralo sin pena Pues sí Andaba en el volcán Y como La suegra había dicho Que un café de ocra Que no sé qué Entonces yo me acerqué A preguntar a la tienda Que decía Ocra Era igual que ocre Era lo mismo Y yo miraba el dibujo Y yo decía No, pero a ver si ha de ser Uno A ver si no ha de ser igual Y me acordé Que usted ya ha dicho Entonces yo lo quería probar Dije A mi suegra dijo Que iba a ser Y ya nunca Y eso Entonces yo lo quería probar Este ocre Que no lleva Otra cosa Lleva maíz ¿Cree que lleva maíz? Sí Por el ¿Cómo se llama? Por el chingaste Dice ella Señal Quiero ver el chingaste Quiero ver El chingaste es de ocre No, el chingaste no es de ocre ¿Cómo no? El chingaste es de ocre Como que es de cacao Se mira No No, pero es de ocre Es de ocre Porque el sabor Es café de ocre Pero tal vez Echan algo, ¿verdad? Porque el café Es un poquito Como para venta Cabar para venta Uno hace Cabar para que uno Se lo tome ¿Eso más fino? Este más fino Este es otro Componente Este creo que es maíz Pero si Es esto Pero el sabor Lo tiene bastante Más a ocre Más a ocre Que otra cosa Ajá Y queda así como aceitoso Ajá El aceitoso Esa es la señal Que es ocre Que es ocre Así porque El que hicimos aquel día De maíz No estaba así No Bueno gente Este fue el video De ahora probando El café de ocre Ocre Allá está Allá está Allá está La suegreta Invitamos a la suegreta Yo tratando de acercarlo Porque ella ya lo había probado Y también lo va a hacer Ahí en el canal De ellos Gente De los primos Vergones Yo quiero ver Ese procedimiento Curioso ¿Cómo ha de costar Sacar el montón De semillitas Del ocre? Y aparte de eso Para que vea El sabor A este A este Que es igualito Igualito Solo que va a quedar Más bueno Porque obviamente Va a ser Para comer nosotros Ajá No para vender Así que Si les gustó el video Denle like gente Ahí en la descripción Va a estar quedando El canal de la Aileen Y de los primos Vergones Así que Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau